Queremos anunciar que hay una prórroga hasta el día 15 de agosto para la entrega de proyectos y propuestas a través de la plataforma que se les ha estado comunicando a través de nuestras redes sociales. Ha habido muchas personas que siguen con cierto tipo de dudas, por eso vamos a llevar a cabo otro curso de capacitación el día 29 de julio a las 6 de la tarde en Estación Palabra. Me han estado llamando incluso para detalles, preguntándome ciertas cosas, ciertas dudas, entonces vamos nuevamente a hacer esta prórroga para que puedan ellos delinear, estructurar bien sus proyectos para que puedan participar y para que también tengamos otro acercamiento con quienes tengan esas dudas de manera presencial. Invitar a los artistas, invitar a la comunidad en general, a la iniciativa privada, a las asociaciones, clubes de servicio, a las instituciones culturales privadas también, academias que participen, que lean la convocatoria, que se acerquen a nosotros y que participen sobre todo en ese tipo de convocatorias que tiene el gobierno para poder llevar la cultura a otros sectores de la comunidad. Al curso de asesoría también, este curso es el 29 de julio en Estación Palabra, así es, a partir de las 6 de la tarde.